bueno pues toca hablar de lo que toca hablar que es la nueva familia xiaomi 12 los nuevos gamas altas los nuevos móviles que van a ser los gamas altas de xiaomi este 2022 y es que bueno son los protagonistas del día así que nada chicos hola bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en fst y vamos a hablar sobre tres móviles que se acaban de presentar tres móviles muy interesantes cada uno con sus cositas obviamente pero una familia bastante completa que la verdad es que me ha sorprendido porque no me esperaba que xiaomi fuese a sacar unos dispositivos a ver no son disruptores porque realmente no tienen ninguna tecnología que digas esto es una cura pero sí que me sorprendan cada uno tiene sus cosillas que me resultan muy interesante y es que voy ya directamente a decirte lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado de los tres dispositivos y lo primero que tengo que decir es que es tres dispositivos estás hablando de que tres dispositivos me está diciendo que son tres pero que son pues es que la familia xiaomi 12 está compuesta a día de hoy en forma oficial por tres dispositivos xiaomi 12 x xiaomi 12 y xiaomi 12 pro son tres dispositivos que van porque ya te comentaba en el orden que te he contado va de más bajo digamos de gama más baja a gama más alta son gama media alta gama premium y gama ultra premium el 12 x es el peor de los tres y el 12 pro es el mejor de acuerdo y luego en medio está el xiaomi 12 pero lo que me ha notado muy interesante las explicaciones ya las hablas visto y tiene cositas que hay vale la pena explicarlos para entender bien estos tres dispositivos y porque me está gustó porque estoy tan sorprendido porque me ha gustado no bien lo primero quiero hablar sobre el xiaomi 12 el xiaomi 12 x y es que bueno el 12 x más allá de ser un 12 elite de acuerdo no lo es bueno si es peor pero no es tan peor como puede parecer y es que la única diferencia que hay entre el xiaomi 12 el xiaomi 12 x son dos unas las únicas diferencias son dos uno que el xiaomi 12 x no tiene carga analámbrica y que luego el xiaomi 12 x en lugar de llevar el nuevo snapdragon 8 generación 1 y así es el nuevo procesador que el gama alta que van a tirar todos los top de este año en android lleva el 870 de snapdragon que es el mismo procesador que llevaba el que lleva el poco f3 y bueno otros dispositivos que son procesados ya sabéis que el 870 no llega a ser tan bueno como el 888 pero es un poquito mejor que el 865 es como una cosa intermedia de acuerdo tiene su 5g y tal pero bueno está muy bien es un proceso que yo te digo lo he probado en varios móviles y me parece un procesador bastante bastante solvente a ver obteniendo en cuenta que no va destinado a un móvil que vaya a luchar por el mejor no por ser de los mejores del año está destinado a un móvil creo que por precio empezaba en 470 euros al cambio entonces está destinado a un móvil que aquí en europa pues me imagino que estará en torno a los 600 euros me parece que va muy bien por el resto es exactamente igual al xiaomi 12 eso para que lo sepas y eso pues bueno son bastante bastante buenas noticias porque vamos a ver cómo quitando la carga inalámbrica no vamos a perdernos mucha más gran cosa si no podemos o no queremos ir a por ese xiaomi 12 o ya bueno en el xiaomi 12 pro sí que perdemos alguna cosilla más y luego lo que sí comparte por lo que me ha gustado porque por lo que me ha gustado bastante interesante este xiaomi 12 es su tamaño y tú dirás el tamaño sí 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 por su tamaño y es que nos olvidamos de los dispositivos grandes es menos en este xiaomi 12 y 12 x y nos vamos a un dispositivo compacto compacto obviamente no llega al 12 mini obviamente no va a ser así pero oye es que son 6,28 pulgadas o 6,3 pulgadas de pantalla esto es más o menos el tamaño que tiene el iphone 13 el iphone 13 me parece que tiene un tamaño de pantalla perfecto es un tamaño de pantalla que si no me equivoco es similar al oneplus north 2 dispositivo que tengo todavía por aquí y que me parece que tiene una pantalla perfecto súper cómoda a la mano y lo suficientemente grande como para escribir para ver contenidos sin ningún tipo de problemas y los ip tan pequeño o lo suficientemente pequeño para que sea cómodo pues para llevarlo en el bolsillo y ese tipo de cosas es decir me parece un tamaño perfecto y que mucha gente va a agradecer porque yo conozco varios casos en que dice que los móviles actuales son muy grandes quiero un móvil más pequeño pero también quiero un móvil de gama alta pues mira xiaomi ha pensado en ellos y aquí tenemos el xiaomi 12 x que es una media pero también tenemos el 12 que es un gama alta por sí es decir es realmente un gama alta de 2022 con lo cual seguro que mucha gente va a ir a por el presidente por eso por el tamaño el resto igual pantalla amoled pantalla 120 hercios tenemos las mismas cámaras que son tres que son vale una vez tenemos el imx 766 si no me equivoco bueno 50 de píxeles es el mismo sensor que teníamos en el oneplus north para que te hagas una idea es un sensor muy bueno en el opo find x3 pro también en el oneplus 9 pro un sensor bastante bueno es un sensor muy 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 bueno muy interesante que hace muy buenas fotografías y bueno pues la verdad es que bastante solvente me gusta me gusta luego tenemos un gran angular de 13 megapíxeles que bueno habrá que ver qué tal pero ya sabéis que los grandes angulares tampoco es que sean una locura y luego por último tenemos un tele macro de 5 megapíxeles que bueno ya sabéis para tornar yo creo de esa triple cámara aunque bueno yo soy fan de la fotografía macro me parece muy interesante y bueno pues ahí está siempre ya ya está y luego 32 megapíxeles la frontal que bueno y también te digo desde allí está decir yo creo que de calidad van a ser más o menos similares pero la frontal también tenía un hdr nuevo mejorado ese tipo de cosas que bueno ya está y luego por el resto ya te digo el doble altavoz sensor guayas en pantalla 5g bluetooth 5.2 y ese tipo de cosas lo que no tiene lo que no he visto es resistencia al agua de mí eso me parece un fallo igual el 12x y lo podría decir bueno son 600 euros que lo puedo podría podría decir bueno aquí se queda pero en el 12 que yo creo que se va a ir por los 700 800 euros que no tenga resistencia al agua me parece un fallo me parece un fallo y creo que es algo que ya xiaomi debería empezar a añadir una certificación oficial aunque luego te digan que igual si esa resistencia aplicadoras y ese tipo de cosas pero debería debería de llevarlo luego está el 12 pro el 12 pro ya sí que es más normal es más lo que llevamos viendo estos años y es más lo que te puedes esperar estamos ante un dispositivo de 67 pulgadas tamaño estándar de gama alta de toda la vida que tiene una gran diferencia en cuanto a la pantalla también es amoled ahora perdón antes de irme al 12 pro se me olvida la batería que es otra diferencia que hay en torno al 12 y el 12 x el 12 x tiene 5000 mil amperios el 12 perdón que pica nariz el 12 tiene 4500 mil amperios todo en un principio dirás bueno cómo es eso posible porque han puesto más batería en uno que el otro voy a ir al otro al 12 x porque va a tener mejor autonomía no no va a tener mejor autonomía porque recuerda el procesador el 870 es un procesador menos potente al que le va a costar mover más esos 120 hercios pero aparte el nuevo procesador de snapdragon generación 1 pues la verdad es que consume menos en principio consume menos es más pequeño de 4 nanómetros entonces yo creo que las autonomías van a estar más o menos parecidas y por eso han puesto una batería más mayor más grande el 12 x para que se mantenga más o menos estable yo calculo que darán en torno a las seis horas y media 7 de pantalla más o menos ellos lo que calculó con los 120 hercios puestos eso tenlo en cuenta vale volvemos al 12 pro que os he comentado 6,7 pulgadas amoled cut 4 hd los otros dos eran full hd plus y en la pantalla es que tenemos una novedad y es que tenemos una pantalla amoled pero ltpeo esto que quiere decir pues ya sabéis alta tasa refresco pero variable te baja de los 10 a los 120 hercios dependiendo del contenido que estés viendo esto es algo que ya hemos visto en otros dispositivos el s21 ultra los iphone 13 pro el one plus 9 pro que también lo llevaba es decir son dispositivos es decir es una pantalla que no es nueva no es una tecnología nueva pero que hoy es de agradecer que esté aquí y oye yo creo que la vamos a ver en todos los grandes gama más alta de este año porque la verdad es que ha demostrado que es muy eficiente y es que está muy bien muy bien porque digo que está muy bien porque bueno esto lo que hace básicamente es que te pone los fps para que te hagas una idea los hercios son los fps los frames por segundo pues si estás viendo instagram te lo va a bajar a 10 si estás en whatsapp te lo va a bajar a 10 pero si estás jugando y es compatible te lo va a poner 120 si estás haciendo scroll te lo va a poner 120 si estás haciendo viendo un vídeo te lo va a poner 60 y si están 30 fps te lo va a poner a 30 hercios con lo cual te va a ahorrar esos como decirlo esos frames esas imágenes por segundo extra de las barras te lo va a adaptar presente a lo que necesite el contenido a lo que exija el contenido de esta manera ahorramos batería ya se ha demostrado de los iphone 13 que ha ayudado un montón a que teniendo baterías más pequeñas que los iphone 12 aumente la su autonomía y eso está bastante bastante bien por eso es muy interesante y esto es algo que mucha gente igual ha dicho cómo es posible que tengan sólo 4600 mil amperios cuando el 12 tiene 4500 y este es más grande la autonomía va a ser un poco justa no precisamente por este tipo de pantalla la autonomía no va a ser nada justa yo creo que va a estar muy muy decente yo calculo que igual un uso normal un uso medio este igual te puede incluso llegar a las 7 horas 8 horas de pantalla para que te hagas una idea que yo calculo además bueno que tiene ese nuevo procesador es una drago no 8 8 generación 1 que consume menos más potente yo te digo va a tener una muy buena autonomía y creo que va a ser unos puntos fuertes de este sea un 12 pro aparte de la pantalla es que yo creo que este móvil es muy 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 redondo sólo le falta resistencia al agua que yo aquí sí que le veo un gran fallo que si a mí debería solucionar debería añadirlo ya de una vez porque es que el resto de sus rivales lo llevan y esto es un hándicap muy grande sobre todo a la hora de comparar no vale sigo con el examen 12 pro bueno el diseño es igual vale todos los tres móviles son iguales con un acabado común en cuero sintéticos y menos que me ha gustado mucho la verdad es que me gusta que se alejan un poco del tipo de cristal y se vayan a adoptar por otros materiales maleta muy interesante ahora que estaba muy bien y luego bueno en cámaras tenemos nuevas cámaras tenemos un nuevo sensor de sony el 707 50 píxeles tenemos tres cámaras de 50 píxeles una normal es este nuevo que estrenan un telefoto 2x de 50 píxeles también que veremos me imagino que con zoom digital con estos 50 píxeles te llegará un 5 x un 10 x y luego tenemos un gran angular también de 50 píxeles que no se sabe el sensor pero yo me vuelo que igual es el sensor principal del xiaomi 12 o andará por ahí por ahí con lo cual ojito porque puede hacer muy buenas fotos con ese gran angular lo que no he visto es que éste tenga macro no he visto si lo hace con el gran angular no lo he visto por ningún sitio mira que lo buscado y no lo hice por ningún lado ya sabéis que los rivales yo creo que sí lo van a hacer el one plus 9 lo hacía el samsung el 621 ultra lo hacía el iphone 13 lo hace con lo cual igual hay con esto aquí también podemos ver como este sea un 12 pro tiene esa pequeña desventaja aunque bueno ya sabemos que la fotográfica macro tampoco es algo que use mucha gente pero bueno es bueno saberlo y luego ya pues tenemos los 4600 miliamperios que ya te he contado una nueva carga carga de 120 hercios y presión omega arcios perdón mega vatios o estoy yo ya me lío con tanta cifra 129 vatios luego tenemos una carga rápida inalámbrica de 50 vatios y luego una carga inalámbrica inversa que esto es el único modelo que lo tiene el xiaomi 12 no tiene carga inalámbrica inversa de 15 vatios bien perfecto para cargar accesorios otros móviles lo que quieras está muy bien es redondo y luego tenemos doble altavoz tenemos dentro de guayas en pantalla y este tipo de cosas menos en la resistencia al agua que ya te hablado el precio al cambio se me llegó con el 713 euros pero imagino que en europa cuando llegue llegará pues en torno a los 900 mil euros precio básico de gama premium no que se suele decir a estos tres móviles este 12 x 12 y 12 pro habrá que añadirle muy seguramente un 12 ultra que me imagino que llegará en febrero cuando se lance y globalmente pero esto ya es una cosa mía es una suposición y hasta que es que no se sabe ni cuando se va presente en europa si se sabe que van a estar a la venta a partir del 4 enero en china y así está chulo pero bueno veremos veremos a ver cuando se lanzan y y a ver qué tal ya te digo lo que más nos está más interesante estos muebles es uno el tamaño del xiaomi 12 y 12 x me parece un tamaño compacto que va a agradar a mucha gente y luego del 12 pro me quiero probar es quiero ver qué tal son esas esa triple cámara de 50 de píxeles sobre todo ese nuevo sensor que estrena este xiaomi y bueno ver si realmente pues la teoría y la práctica de esa nueva pantalla el tp o cumple con esos 4600 y realmente da la autonomía que debe de cumplir aparte de bueno el rendimiento de ese nuevo es la dragón que ya se sabe que rinde bastante bastante bien no sé me parecen muy buenos dispositivos no la única me parecen bonitos por fuera me parece que van a tener un precio adecuado para los precios los tiempos que estamos ahora el 12 x va a estar bastante barato yo creo que mucha gente eso va a pensar pero me sigue lo único que le he hecho para atrás es el tema de resistencia al agua que tú dirás bueno es que yo no necesito con que resista las salpicaduras que lo va a hacer ahí está pero no sé ya te digo a la hora de decir me compro un móvil u otro hay que ir viendo especificaciones cosas que hace cosa que no y eso puede ser algo que pueda tener en contra este xiaomi 12 y 12 pro pero bueno esto es algo que ya ya habrá que verlo vendrán con la nueva capa miui 13 que también se ha presentado hoy al principio dicen que viene bajo android 11 pero yo creo que van a ir con el 12 no puedes vender un móvil en febrero de 2022 con entre 11 por mucho que no tendría ningún tipo de sentido la verdad y nada pues esta es mi opinión más o menos nuestros móviles ya te digo salen el 4 de enero en china a la venta me imagino empezarán a estar en tiendas de estas de importación por esas fechas y el global yo me imagino que llegará a final de enero o llegará principio yo creo que es que va a ser antes del fin de año chino es que es va a ser así es casi 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 seguro estoy convencido si no pues bueno pues me trae a mis palabras y nada chicos pues esta es mi opinión comentame abajo que te ha parecido me han gustado me han gustado me parecen muy interesantes estos muebles y nos vemos aquí en otro vídeo vale hasta luego